Por favor, ¿me da soñadora? Encantado, guapa, encantado. 30. 30. Mis amigas, mis amigos, o no sé si llamarle mis hermanas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque yo creo que nos está uniendo nuestro entusiasmo, nuestro cariño, nuestro amor por todas estas estrellas, cantantes, actrices, actores, directores, músicos, etc. Cuando yo leo muchos de sus comentarios, son tan bonitos, me llenan de bendiciones a mi esposa, a mis hijos, que la verdad, ustedes son mis hermanas, ustedes son mis hermanos. Me encanta hablar de este tema y por eso luego me distraigo y se me va el tiempo. Pero bueno, hoy vamos a platicar de las fotonovelas. Seguramente las personas que son de mi edad o un poquito más grandecitas se han de acordar de las fotonovelas. ¿Cómo iniciaron? Resulta que allá por los años 60 llegan dos italianos a México que traen esta idea. Pero en México la desarrollaron de una manera extraordinaria. En un principio las fotonovelas eran actuadas por artistas que no cobraban ni un solo centavo porque de alguna manera las fotonovelas eran una forma de darse a conocer. Posteriormente, pues sí, ya cobraban. Incluso hay una anécdota de que la gran María Félix, la doña, hizo una sola fotonovela y cobró en aquella época la fabulosa cantidad de 50 mil pesotes. Pero bueno, la mayoría no cobraba y los que cobraban, cobraban muy poco, la verdad. ¿Por qué tuvieron tanto éxito las fotonovelas? Porque allá en los años 60, si bien es cierto que ya había televisión en México, pues realmente muy pocas personas tenían las posibilidades de comprar esos aparatos. Muchos ya leían las revistas como Lágrimas, Risas y Amor y otras más. Y bueno, pues de alguna manera se trasladaron a las fotonovelas. Y pues gustaron muchísimo. Tenían muchas ventajas. Una de ellas, pues era que se podía ver a los artistas favoritos. Otra era de que realmente eran económicas. Otra más es que la podías leer una y otra y otra y otra vez. En fin, hay tanto que hablar de las fotonovelas que les invito a ver el siguiente video. ¿Qué fue de las fotonovelas? Extraordinarias publicaciones que presentaban a los artistas de moda. Alguien ha llamado a la fotonovela el hijo tonto del cine mudo. La industria editorial mexicana ha tenido sus grandes momentos, dando a luz grandes obras de la pluma de escritores y del extraordinario oficio de editores que han pasado a la historia de la literatura universal. También han salido de las imprentas fenómenos como los cómics, de donde provienen joyas populares como el libro vaquero y la fotonovela, que llegó a México de la mano de dos italianos, César Chivita y Giorgio de Angeli, pero que fueron desarrolladas por editoriales orgullosamente mexicanas. Para la década de los 60, la televisión ya tenía en México poco más de 10 años operando. Los televisores eran enormes muebles de madera que cargaban la pantalla y los bulbos, que ayudaban a proyectar las primeras imágenes en blanco y negro, un lujo que solo pocos podían darse. El resto de la población recurría a la radio y a la lectura. Precisamente de la falta de televisión, pero de las ganas de ver historias, nacieron las fotonovelas, que tuvieron como antecesoras las historietas como Lágrimas, Risas y Amor, y que fueron muy famosas por mostrar las imágenes de los artistas que eran muy consentidos en esos días. Fue en 1962 que Publicaciones Herrerías, la que después se convertiría en novedades editores y ediciones L, lanzaron a la venta las primeras fotonovelas mexicanas, un éxito comercial que llegó a imprimir millones de ejemplares. Poco después, diversas editoriales entraron en una fiera competencia que implicaba trabajos forzados, pues el alto consumo del público llevó a las casas editoras a sacar números semanales. Esfuerzo que se traducía en escritores veloces, fotógrafos que casi no dormían, y toda la maquinaria detrás como diseñadores, vestuaristas y publicrelacionistas, que debían llevar a las grandes estrellas de la televisión y el cine a las sesiones fotográficas. Las fotonovelas retrataban historias de amor, traiciones y superación con el rostro de bellas mujeres y hombres guapos. El éxito de las fotonovelas se debió a varios factores. Me estoy pintando la cara para que me quiera mi mamá. Entre ellos ofrecían mucho entretenimiento, se podían comprar a precios accesibles y se encontraban fácilmente en cualquier puesto de revistas. Cuando aparecieron costaban 2 pesos, para los 80 entre 8 y 10. Algunas fotonovelas tenían la estrategia de que en cada edición se encontraba historia y media, lo que obligaba a comprar el siguiente número. Pero probablemente el factor que puso a las imprentas a trabajar todos los días fueron las estrellas que aparecían en ellas. David Silva, Norma Lazareno, Silvia Derbez, Luis Bayardo, Blanca Sánchez, Alma Muriel y Andrea Palma fueron los primeros famosos en incursionar en las fotonovelas sin cobrar. Apostaron a los grandes editores y fotógrafos de revistas. Posteriormente se sumaron actores y actrices menos conocidos para saltar a la fama, como Lucía Méndez y Victoria Rufo. Otros tantos se consagraron en las hojas a color, como Angélica María, Ricardo Blume, Fernando Allende, Carlos Piñar, Irán Eori, Enrique Álvarez Félix, Maricruz Olivier, Jacqueline Andere, Andrés García, Ana Martín y hasta Sara García, entre muchos más. La lista de famosos es larga. No obstante, algunos de los más solicitados fueron Verónica Castro, Jorge Rivero y Enrique Guzmán. Incluso María Félix participó en una fotonovela. La doña cobró una gran cifra por aparecer en la fotonovela Cita de Lujo con la historia La Farsante, por la que le pagaron 50 mil pesos, una gran fortuna en esa época. Las primeras fotonovelas en salir fueron Nocturno y Rutas de Pasión. Luego vino un gran ejército como Tuya, Amiga, Cita y la novela musical, solo por mencionar algunas, de las cuales pocas se imprimían a color al principio. El estándar de impresión de las fotonovelas era de 32 páginas, acompañadas de otras 16, donde aparecían breves notas de cocina, moda, horóscopos, consejos de amor y entrevistas. Más adelante, algunas de las publicaciones incluían un póster con el famoso del momento. Tu abuelita está muy molesta conmigo. Hablaré con ella. Para el final de la época de las fotonovelas, en el año de 1985, salió Quiero ser mujer, una historia de Ricardo Rentería que trataba de las preferencias sexuales. Esta se publicaba en Cita de Lujo con las actuaciones de Jaime Garza y Alma Delfina. Ya para la década de los 80, muchos hogares mexicanos contaban con televisión. La industria editorial resintió el duro golpe, porque cada vez más personas preferían acudir a la cita con la telenovela, donde podían ver en acción no solo a sus actores favoritos, sino también algunas historias de las fotonovelas como Juana Iris, Muchachita y El Derecho de Nacer. Todavía en 1994, se publicó el último número de la novela musical. El género vio también una versión de Mujer Casos de la Vida Real, pero nunca obtuvo el éxito de su versión televisiva. En el 2001 y en el 2012, algunas editoriales intentaron reanimar la fotonovela, pero sin éxito. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.